Si queremos, podemos escribir la historia nueva, podemos inventar la luz del día, podemos hacer que el cielo se mueva, podemos construir con poesías. Si queremos, hagamos tropezar el universo, derribemos astros incendiados, calmemos las tormentas con un beso, sentemos en los campos de vacío. Si queremos, si queremos, podemos conversar con el pasado, si queremos, podemos transformar este presente, si queremos, podemos moderar nuestro futuro. Si queremos, si queremos, si queremos, podemos construir, con poesía, podemos escribir la historia nueva, podemos inventar la luz del día, podemos hacer que el cielo se mueva. Si queremos, hagamos tropezar el universo, derribemos astros incendiados, si queremos, hagamos tropezar el universo, nos vemos en los campos de vacío. Si queremos, hagamos tropezar el universo, sentemos en los campos de vacío. Si queremos, hagamos tropezar el universo, si queremos, podemos conversar con el pasado, si queremos, podemos transformar este presente, Y queremos, podemos modelar nuestro futuro Si queremos, si queremos, si queremos